Mi solidaridad con la presidenta Ayuso, que ha sufrido hoy violencia política y también ha sido elegida democráticamente. Sí, 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 claro. ¿Con quién quieren que esté usted? ¿Con los que apoyan a Sánchez? No, evidentemente no. Yo soy de los que está con todos aquellos que pretenden que no lo va a repetir como presidente del Gobierno, normal. Evidente. ¿No voy a estar con Esquerra o con Bildu? Claro. Pero sí, sí, no voy a estar con Esquerra y con Bildu, que ya han visto que hoy le han pasado la cuenta y le han dicho que todavía no han cumplido con todo lo que les debe todavía. Y evidentemente, porque han dicho que se acaba el tiempo, habrá que evitar que haya otra legislatura de Sánchez, porque si no ya han dicho lo que quieren para el futuro. Lo han dicho aquí. Y, como comprenderán, si Otegi dice que lo mejor es tener más legislaturas de Sánchez, yo al otro lado. Siempre al otro lado. Ustedes sabrán lo que hace. En España no se puede permitir más gobiernos de Sánchez. Y, mire, no se puede ser tan soberbio como para tener una ley como la del sí es sí, que salgan todos los violadores que están saliendo a la calle, que se les pida la rectificación y que no solo no se rectifique, sino que se rían de las víctimas que han sufrido esa violencia. Y eso el Gobierno de España no lo puede hacer. Y si no se pone y no se cuestiona lo que se ha dicho, el Gobierno de España es corresponsable de lo que se está haciendo. Sí, y se dice aquí que se crea empleo. ¿Y qué se hace? Que aquellos que crean empleo se dicen que son unos capitalistas despiadados. Y eso lo dice el Gobierno de España. El Gobierno de España diciendo a los empresarios que son capitalistas despiadados. Eso pasa hoy en España. El Gobierno de España. Sí, el que preside es Sánchez. Y, por lo tanto, hay que hacer todo lo posible porque Sánchez no vuelve a ser presidente del Gobierno. Porque, mire, usted nos ha hablado del litio, del hidrógeno, de las pilas, de Davos... Ya, pero es que la gente en la calle habla de las patatas, de la leche, del gasoil... De eso habla la gente en la calle, de la hipoteca. Y desde que usted es presidente, la cesta de la compra se ha multiplicado por mucho. Y las hipotecas también. Y la gente no llega a fin de mes. Y ustedes...